¡Dalete, perro! Mira, él quiere que alguien juegue a... La última, la última para Philly será que va a ganar, güey. ¡Philly es muy bueno, güey! ¡Puede ser! ¡Aldo Geo parte de su poder! ¡Increíble! ¡Aldo Geo viene remontando! ¡Sea la que puede remontar! ¡Aldo Geo no lo logra! ¡No lo logra! ¡Philly está cagada! ¡La va a cagar! ¡No! ¡No! ¡Le tenía que vayar, güey! ¡Ah, es más superior! ¡Es superior a mí! ¡Increíble, Silberto! ¡Qué onda, mente! ¡Dale, güey! ¡Esta es el gol gana, güey! ¡Esta define quién es el mejor de todos, güey! ¡Si me ganas, ya está, güey! No, pero ya gané más yo, ¿no? ¡Pero ese es el gol gana, güey! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Nada más comento para ganarme un ESLAND de KC! ¡Mi gente increíble! ¡Faldo Geo contra Philly de nuevo! ¡Cuarta ronda! ¡No se lo pueden perder! ¡Me la vas a paler y tú de tu puta madre! ¡Para mí eres un pendejo! ¡Puede tu pinche madre! ¡Aldo Geo va a ganar! ¡¿Qué pasó, mi doggy?! ¡¿Qué pasó, mi doggy?! ¡Me pelas toda la riata, güey! ¡Sí, güey! ¡Aldo! 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 ¿Qué pasó, mi culero? Este señor no… ¡Gane y gane, güey! ¡Gánale, por favor! ¡Aldo Geo contra Philly! ¡Se me queda viendo, güey! ¡Quinta ronda, quinta ronda! ¡Aldo Geo contra Philly! ¡Increíble! ¡No dejes que se vaya, güey! ¡Viene Aldo Geo! ¡Me hace así, man! ¡Me hace así, Aldo! ¡Me está burlando de mí! ¡Para Philly! ¡Para Philly! ¡Para Philly! ¡Increíble! ¡Ahí está! ¡La baja! ¡La baja! ¡La baja! Siéntate, pendequito, siéntate. Siéntate, a ver si cierto culero… ¡No! ¡Es que fallece, güey! ¡Oh! ¿Dónde está el señor, güey? Espérame.